Hey chavales de YouTube, mi nombre es Serpey y aquí estoy probando el Torker que es uno de esos juegos gratuitos que nos deja el Store, el Plus, para los que tienen el Plus este mes de febrero de 2017 como veis es un juegazo, tiene unos gráficos increíbles no, no me ha vuelto, no me ha emborrachado de momento es un juego así, no sé, muy raro, la verdad es que aún no he probado nada vamos a ver qué es lo que hay que hacer no me fastidies, que ya es esto esto es el juego wow, wow es eso el juego, o sea, hay que llegar de con los botones de la Play al otro lado vale que raro es este juego, eh bueno, pues este es uno de los que regalan gratuitos wow, casi es un poco raro, es un poco raro, 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 raro vale, ya está ole es un, la verdad es que los de los del Plus cada vez nos regalan juegos mejores, veis luego no os quejéis, eh vale, ahora el si es que encima tengo que mirarlo ay, que no quepo iiii iiii ostras vale, vale, esperate esto se supone que no tengo que caer ahí, no? en la lava o algo así el no uy 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 iiii jeje vale, vale ahora si ahora si 32 segundos vaya juego mas raro que un perro verde voy a caer de los rojos, vale? voy a ver que es lo de los rojos me lo he puesto como que es lava pero 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 puede ser cualquier cosa a ver a que caiga si es lava entre allá lo suponía pero todavía hay que comprobarlo y la primera de la frente no se cuantas vidas tengo vale vamos a pillar un poquito así de no, esto no no, esto tampoco la X no me he equivocado, me he equivocado vale, esta vez la haré bien mira he dicho que la haría bien vale, vamos a probarlo de nuevo venga, venga vale, el truco no es ese parece más complicado o sea, es más complicado de lo que parece vale y según saques hombre, esto sí que puede caer vale, vale no, este vale, bien, bien, bien uuuh, pero conseguido después de que me haya matado un montón de veces 19 segundos joder, macho ahora ponen hasta puentecitos y todo o sea vale, vamos poquito a poco vamos poquito a poco pum pum no, 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 no mierda ay, 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 uy demasiado fácil lo estaba viendo yo vale vale no, el morado bien, bien vamos bien el no, ese no hostia el rojo ahora sí vale, aquí es donde vienen los jodidos ¿no? vale no, 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 no espérate, espérate y si hago a ver, voy a hacer una movida rara vale, voy a intentarlo vale 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 me ha funcionado me ha funcionado ya veo que aquí hay que pensar un poquito más de la cuenta eh bueno, esos puntos ahí ¿qué querrán decir? ah, que encima se tumban ellos también pues mira, voy a ir así como me lo consigue he triunfado oh todo el rato así le da el rojo y para adelante 9 segundos venga, ahora se mueve para arriba y para abajo me cago bueno, pero no hay lado vale por hablar por hablar me pasa por hablar y bueno ¿quién no se ha querido comprar una play 4 para disfrutar de estos gráficos? eh si, estoy jugando en play 4 eh o sea que es raro ay, que me chafa que me chafa vale, ahora ahora viene ahora viene no se puede ver más para adelante bueno, quito, 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 quito mira así uy pues eso como veis este es el ostras hasta sale cutre hasta esto back to the title vamos back to the title bueno, pues este es el Tarkle o Tarkle vale, ya me he liado y bueno voy a dejarlo aquí porque yo creo que más o menos ya se ve de qué trata el juego y no es que esté para tirar cohetes así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el juego y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales adiós uoh